... Esto pasó en el partido, no lo cuenta Diego Rebagriate. Dirigió Bruno Pérez que cobró este penal por falta de Ávila sobre Alonso. Cuando un árbitro dirige bien, dirige tranquilo, no es protagonista y se habla poquito de él. Este es el caso de Pérez. Pérez, Quina lo cambia por gol y el primero para el universitario a los 20 minutos del primer tiempo. Jugaba mejor la U sin llevar necesariamente la superioridad a situaciones, pero jugaba mejor. Tiene esta para empatar a Alianza Universidad, el remate Renato Espinosa tras varios rebotes. Que termina saliendo desviado a partir de un balón detenido. Y luego esta acción que define el partido un poco, porque Cabero comete un error grave. El pase de Urruti para Quintero había subido a su espalda, pero cierra con la pierna derecha, que es la pierna débil. El pase queda corto y está oportuno Valera para aprovechar el error y marcar el 2 a 0 sobre casi en la última del primer tiempo. Se va con esto al descanso la U, lleno de confianza, más tranquilo, se viene de dudas a Alianza Universidad. Mete tres cambios Julio César Uribe. Pasa a jugar 4-1-3-2, solo con Juan Morales de volante de contención. Y empezando el segundo tiempo, ya Urruti empieza a marcar la senda, con un remate al palo, pegándole de afuera. La U salió con una muy buena actitud para sostener el resultado en campo rival, para tener la pelota, para asfixiar a Alianza Universidad. Y acá llega tardísimo Morales, ya tenía amarilla, Pérez muy cerca de la jugada, no duda en sacarle la segunda amarilla, ni siquiera la reclama demasiado la gente de Alianza Universidad. Le pega en la pantorrilla, no hay discusión al respecto, ni en el penal ni en la jugada. Urruti saca un buen remate y Figueroa, que hizo todo lo que pudo dentro de las circunstancias y lo que podía, sobre todo ante los remates de Urruti, termina salvando lo que iba a ser el tercero ahí. Pero no faltaba mucho este centro de Cabanillas, que hizo un partidazo para Valera. El 9 donde tiene que estar entre los dos centrales, entre Ávila y Cánova, cabecea contra el suelo, el bote lo traiciona al arquero y se convierte el tercero para la U. Luego un rebote del arquero, Urruti que era el que más insistía, y Valera otra vez en la zona del 9, esta vez en el área chica, pone el cuerpo delante de Chávez y la termina empujando para marcar su tercer gol. Repetimos, los tres de jugada, ninguno de penal, ninguno de pelota detenida, y el primer hard trick en el campeonato por un futbolista peruano para el 20, que juega de 9 en un universitario. Yo esconde de cabeza, en una de las pocas acciones que tuvo Alianza Universidad como un hombre menos, el centro de Manicero al primer palo, entre casi 5 hombres de la U, y hubo tiempo para esto. A Cantoro, que no tengo muy claro qué quiso hacer, si pararla o meter un taco, la pelota lo sobra, ante la buena jugada de Quispe, Cabanillas llega por el segundo.